¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos al episodio número 4750.000 4750.000 de Ring of Pain en Difícil, ¿vale? Me lo voy a pasar, me habéis dado buenos consejos en el episodio anterior Voy a intentar ponerlos en práctica, no me acuerdo la mitad, pero intentaré recordarlos Vamos a empezar otra vez, vela doble, ¿vale? Que es la que me da más confianza a la hora de empezar esta run, eligiendo un buen objeto inicial Como puede ser el hacha, tío, es que el hacha me gusta porque me da ataque y velocidad, que son dos cosas que necesito en la primera fase para poder superar las ratas sin que me destruyan la puta boca, ¿no? Pero... ¿hay algo más interesante? Creo que valga más la pena, 3, 1... Perdón Pero bueno 3 ataques, 1 velocidad, menos 2... pero me quita resistencias Fuck you, bitch ¿Algún libro? El de los cuatro... es que el cuatro mano tiene mucha recarga Nada, voy a darme el hacha, tío, voy a darme el hacha, voy a intentar otra vez con hacha Asha Con el hacha, ¿ves? Puedo pegar sin recibir daño con los primeros enemigos Por eso me habéis dicho que aproveche más A los... a estos o a los inmóviles, creo que a los inmóviles, ¿no? Que me dan muchas almas Dos velocidad, dos vidas Tres de petrificación al atacar, si el rival ataca primero Hombre, si me quitas tres de velocidad, garantizas que me ataque primero siempre ¡Pero tudo! Dos velocidad, dos tan... Vale, veígame esto Y así ataca primero a este tonto Bien Vida máxima, cambio de armadura Me gusta, la verdad, me gusta bastante Otro objeto Menos cinco de vida, ¡loco! Toma, desvío con un 20%, ¿eh? Estos Me habéis dicho que destruya a estos que me dan... Claro, me dan cinco almas Vale, lo puedo reventar y comerme esto, ¿no? Que aproveche más los explosivos inmóviles Porque dan bastantes almas Uno de ataque más No gano la velocidad, pero bueno Más armadura Vale, va a reventar Perfecto Armadura, velocidad, vida Armadura, armadura, armadura Podría llevarme el libro, ¿eh? De cuatro venenos Es que cuatro venenos son cuatro Y tres son siete Y dos son nueve Y uno son diez O sea, con el veneno puede llegar a ser diez de daño, ¿no? O sea, en veneno a uno Empiezo a moverme Y le hago hasta diez de daño Voy a llevar el libro, ¿eh? Respiro Una lucidez por cada espacio sin objetos Me viene muy bien esto, ¿eh? Por ahora Respiro no me vale de nada, ¿no? Por ahora Ah, bueno En respiro puede Espérate En respiro puede haber también Eh... Estadísticas, ¿no? Aplico un veneno al atacar Uno de velocidad Venga, vas Voy a darme los pantalones cortos A ver, por ejemplo Puedo hacer esto Si hago esto Y me muevo Seis almas Bien No te vayas, ¿eh, pelotudo? Bien, buena Lucidez, defensa Ataque Ataque Este pega mucho, ¿eh? Este cabronazo Pero no importa Tengo bastantes pociones aquí ¿Cuántas almas de este tío? Cinco No sé que este me va a envenenar muchísimo A ver, puedo envenenarle yo a él Lo he esquivado Cuatro, tres No llego a matarle, ¿no? Pero bueno Puedo dejar que se envenene bastante Y luego ya le mato yo a él ¿Y estos cuántas almas dan? Una Vale, no merece la pena envenenarme con ellos Poción, poción Cementerio Crucijada ¿Me escucha? Estoy grabando Correcto Audacia Agresividad Emboscada Que haya ratas Por favor, ratas Maravilloso Pierdo mucha Pierdo cuatro de armadura, ¿eh? Claro, gano daño Gano velocidad Está de puta madre Y gano esquiva Pero quitarme cuatro de defensa Me duele mucho en el pecho Pierdo mucha velocidad Al atacar causa daño adicional a un ser al azar, ¿eh? Así que pierdo, pierdo mucho Pierdo diez de crítico Pierdo dos de... Joder Todos los tarros que utilices pueden usarse una vez más Oh, el de la petrificación A mí este libro me encanta, tío Este libro me encanta, ¿eh? Es difícil de cargar al principio Porque hacer uno de daño Y matar a un bicho con uno Es complicado Pero lo vas cargando Y es Jesucristo, ¿eh? A ver si puedo irlo cargando Cuatro de velocidad Uno menos de vida Venga Le mato Ataque, vida, lucidez Yo creo que ataque, ¿no? Bien Ataque, velocidad, lucidez Más ataque Quitarme velocidad Cuatro de... Eso sí, gano cinco de lucidez Que está de puta madre Pero pierdo mucha vida Pierdo mucha velocidad ¿Puedo llegar a cargar esto, no? ¿Hay suficientes enemigos como para cargarlo? No No hay suficientes enemigos como para cargarlo Tendría que reventarlo, ¿eh? ¿Me llevo el de 20? No, ¿no? Guardo un poco Agobio Esto creo que era veneno Paso el veneno, tío Por favor, dadme un tarro, tío Que tengo un montón de cosas para los tarros Nos conocimos cuando de improviso te dieron la luz sin pedir permiso Cuando naciste, vamos Por si no lo habíais pillado Vale, aquí sí puedo hacer esto, por ejemplo Un puntito a la vida, yo creo que está bien Le dejo a uno, ¿eh? Ah, si voy para la derecha Se me va a escapar este tío Se me va a escapar, tío Oh, papito Qué bonito Vale, ataque, tal, lucidez Buen crítico, papito ¿Cuánto me cura esto? ¿Me cura cinco solo? Joder, ahora le mato por coger uno de ataque ¡Ah! No voy a poder cargarlo nunca Te reviento Y cojo la poción Me voy a arriesgar a morir Yo creo, ¿eh? Mi primer ataque en cada zona es crítico Bastante velocidad Dos de lucidez Me lo va a llevar, ¿vale? Aunque pierda lucidez Todos los seres explosivos se autodestruyen Joder, esto es bueno, tío Qué poco me cura, ¿no? ¿Me arriesgo? Me llevo esto Me espero un épico Me lo va a llevar Neutraliza los ataques a distancia Recuperas puntos de vida al matar Las maldiciones me otorgan almas En lugar de dañarme Cada cuando ataca el objetivo queda congelado No es malo, ¿eh? Piero ataque, pierdo velocidad Voy a darme el guante No es nada malo, ¿eh? Se queda uno Vale Joder, y me sale crítico, tío Y me sale crítico, ¿sabes? Uno ¡Bien! Vale, bien Ataque Lucidez Vida Ataque Defensa, ¿no? Tío Dos tarros Cuarenta Este es de tres Y podría cargar el siguiente nivel Pero es que no voy a llegar al siguiente nivel Vale, se queda en dos Me viene bien dos Pero no hay más enemigos a los que pegarle Bueno, te pego a ti Cagada Los ataques de almas causan daño No tengo más ataques de almas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Polvorín Vale, vida Por favor Vamos bien, ¿eh? Esto no es malo Esto era bastante bueno, de hecho Pero no tengo Explosivos De veneno Vale Vale, van a explotar por ahí Izquierda Un 75, tío Vale La encrucijada estaría bien, ¿no? Necesito un tarro Te congelo Bien Cuatro de petrificación, ¿eh? Cojonudo Siente Qué pena no poder abrirlo Vale, agobio Respiro Voy a encrucijada, ¿eh? Así me sale el deseo Que está bastante guay Amiguitos no me vale para nada Espicentro no me gusta Emboscada Aquí hay un objeto gratis, ¿eh? Que no sean muy difíciles, por favor Vale Te guanchoteo Te guanchoteo Te destruyo, papito Te congelo Pega mucho este tío Ah, que me va a matar No te puedo creer Bueno, igual no Joder, podría haber Podría haber metido un desvío, ¿no? Bien Joder, ha sido duro, ¿eh? Siete de lucidez menos Reduce en dos Reduce en dos el daño penetrante Si tienes menos del 25% de la vida Recuperas tres puntos de vida Al salir de una zona Por cada punto negativo De lucidez Son muy buenas las dos, ¿eh? Lo que pasa es que pierdo Toda la lucidez Me merece la pena Yo creo que sí Un ser con menos del 25% de vida Se congela al sufrir daño He perdido mucho ataque, ¿eh? Vale, voy a hacer la derecha Vale, voy a hacer la derecha Un rico sigilo Tengo que enfrentarme a estos, ¿eh? Y me van a disparar por la izquierda Vale Tengo que tener cuidado Con la maldición esa Esto hace siete ya, ¿eh? Destruye la carta de objeto O mimético que elijas Y te otorga la mitad de supresión Almas Podría romper este, por ejemplo No tengo protección Contra maldiciones Empiezo a pasarlo mal ya, ¿eh? Empiezo a sufrir un poco Estos son unas bestias Estos cabrones Cuarenta y dos Es que, tío Si el sigilo falla Tu próximo uso del sigilo Es infalible Ganó 10 de crit Joder, que son la hostia, ¿eh? Yo creo que es la hostia eso Vale Quédate así, anda 8 de petrificación 75 Joder Me muero, ¿no? Es un bloqueador Vale Un poquito de lucidez Que me hace falta, ¿eh? Voy a tener que quitarme Lo del tarro, tío No puedo dejar Tantos pergaminos Por el camino Los necesito La tienda otra vez No puedo llevarme nada Qué rabia Buah Mira por 8 almas Mierda Mira este guante Qué bueno, tío Y esto Mira qué bueno Esta máscara ¡Ah! Me duele en el pecho Dejar esa máscara No pude matarle Esto hace 8 A ver cómo hago esto, tío Este me quiere pegar de mucho, ¿eh? Y a este apenas le hago daño Basta, por Dios Vale, paliza Me están metiendo Ataque Voy a gastar el tarro Voy a ver qué hay allí 3 ataques 4 de velocidad Garantiza ataques críticos Cuando seréis inmovilizados Pierdo 1 de velocidad Pierdo 2 de defensa Gano muchísimo ataque Y pierdo lo de congelar Que lo de congelar Es muy bueno Mira Ah, no Si me va a pegar primero, él Jeje Hasta luego Me lo va a llevar, ¿eh? Eso no lo puedo coger Bueno Lo siento Pero necesito esto, tío No puedo llevarme a 75 Vale, me voy Hago 9 con la petrificación, ¿eh? Que está cojonudo Vale 4 de defensa Cambio de velocidad Vida Lucidez Qué remedio, tío Ay, que no lo tengo cargado La bosa esta Mete muchísimo, ¿no? Mete un porrón Este cabrón Desvío Vale Vale El vaciador ese Es un asco De bicho Vale Defensa Lucidez Me sube un poco La lucidez ¿Verdad? No me robes Por Dios Joder Joder Lo que pega este, tío La madre que lo parió Mierda, tío Íbamos muy bien Íbamos bastante bien Íbamos bastante bien Podría ir a la izquierda Esperé que cayera Es que no me di cuenta Del pelotazo que iba a caer, tío Es que hay enemigos Que no sé cómo superar El vaciador Tiene demasiada vida Demasiado ataque ¿Cómo lo supero? Luego La amalgama Que va absorbiendo bicho Se va volviendo tan fuerte Que cómo la matas ¿Sabes? Hay tantas Tengo tantas dudas, tío Tengo tantas dudas En este modo difícil Que no sé, tío Pero bueno Poco a poco, eh Dos vías, tres lucidez Esto me da un poco de todo, eh Me gusta Prefiero esto, yo creo Ay, podría haber cogido Primero la velocidad Antes de pegarme con ella Vale, si la está Yo me mato, ¿no? Bueno, puedo hacerlo Menos dos de lucidez Es que empiezo siempre Con poca, ¿no? Por la vela doble, supongo ¿Queréis ver mi mala suerte? Ah, bueno, me he curado Menos un ataque Tres de lucidez Mmm Cuatro de lucidez Voy a llevar esto Tres ataques No Sabéis que ese ítem me encanta Vale, a ti te puedo matar Este también Y por consiguiente Al otro A ti no Defensa vida La mejor defensa Es un buen ataque Voy a respiro Que suele haber Suele haber Un objeto de características En este caso No Son muchos los nombres Que se me han Blablabla Que te Vale A veces hay una Estadística Maldita Creo Otra vez El del tarro Voy a cogerlo Por si acaso Voy a coger el del tarro A ver si consigo Un tarro Que me vendría Genial Pies de plomo Emboscada Emboscada Suele haber un objeto Espero que sea azul Es azul Si Que paliza Me va a meter Vale Tres daños Los seres congelados Tres vida Tres lucidez Tres velocidad Tres vida Al morir Un ser explosivo Se barajan Todas las cartas Voy a llevar este Mejor No Me puede llevar La ferocidad Vale Vale Estamos fuertes Por ahora Bien 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 Qué remedio Más bien La defensa Donde mi próxima Acción Defensiva No No Vale Me gusta Me arriesgo Vale Pozo de los deseos Bien Vamos a quitarnos Tres objetos Nos podemos quitar La ferocidad Por ejemplo El hacha Y la sandalia ¿No? Correcto Bien Tres objetos impasivas Y me dan Y me dan Y me dan bastantes Estadísticas Muy bueno Ok A ver Ataque a velocidad Le gano A este Este no Este no le gano Joder Está maldito También ¿Qué pasa ¿Qué pasa ¿Qué pasa Año de darme El objetivo Que te otorga El doble Bla 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 Ojo Qué mala suerte Tío No Qué mala suerte Dos pergaminos Y los dos Eran malditos Y voy con Y voy con 58% De protección Tío Qué mala suerte 75% Bien Un épico Mis ataques intimidan Un 40% Esto es Desviar el ataque Un ser lo deja congelado Vale Intimiar con Un 40% Es Dios No lo digo yo Lo dice la ciencia ¿Vale? Eh No Ni de coña Voy por allá Vale Perfecto Me lo has puesto Más fácil Voy a ir por la derecha ¿Vale? No importa Que me pegue ese Hombre Si pega con el alma Aquí y explota Me muero Creo Joder No puedo ir A la encrucijada Nada Me piro Me acaban de reventar Lo más grande Qué pena No podría irme esto Qué pena No podría irme Dios Esos pantalones Habrían sido Jesucristo Tío Defensa ¿Por qué me muero? Ah Me va a matar él Joder Es que me va a matar él Tío Vale Cuatro defensa Tengo muy poca defensa Tengo muy poca vida Y muy poco todo Respiro Uh Pues son los deseos Otra vez No puedo ir hacia la poción No llego No llego con vida Ni de coña llego con vida Pues son los deseos No habría estado mal Pero qué me quito Si todo me da pasiva Así está guay Es que ya A partir de aquí Se empieza a complicar muchísimo Uh Qué bueno Dos defensa Cuatro Uh Qué buena máscara Qué buena máscara Me ha dado Cuatro la defensa Intimidado Y sigo sin tarros Para esto Posición de ataque Ah Esto me sale gratis Claro Se reduce en 20 No me convence el libro Se voy a arme esto Tío Ven aquí Eso es Defensa Lucidez Defensa Tengo un montón de pociones Vale Encrucijada Respiro Posición de ataque Va Encrucijada Venga Amiguitos Pies de plomo Pies de plomo Pies de plomo Son explosivos Creo Me arriesgo Te puedo matar a ti Te puedo abrir a ti Tres ataques Cinco 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 la defensa Y tienes la mitad De tu vida máxima Bastante worth it Velocidad Velocidad Necesito más Velocidad Tengo muy poca Hay una posión gorda Con lo cual Puedo reventar eso Bien Bien Más velocidad Voy a quitarme el tarro Tío Es que no me llega Nada con tarro Así que Con eso puedo romper Un mimético Y ganar almas Puedo romper Un legendario Por ejemplo No hay ninguno Por aquí Pero bueno Vale Coño Que hay uno Hay uno de estos Necesito ir a por él Bien 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 Porque meto tantos críticos El muñeco Las almas Y lo mismo, ¿no? Cuesta 20, ¿eh? Un azul, no está mal Menos 3 a todo Al utilizarlo llena los espacios vacíos Contrastos útiles Ostias Lombriz, lombriz, lombriz Arena What? Ha sido worth it Sí, ¿no? Bueno, he perdido 3 defensa, velocidad y ataque Ostia, no ha sido nada worth it Porque nada de esto... Ostia, qué pena, tío Creo que no ha sido worth, ¿eh? Para nada Qué basura de ítem No me ha gustado nada, ¿eh? El enemigo penetrante se reduce en 1 No puedo llevármelo ¿Y esto? Pierdo lucidez, pero gano mucho ataque y vida Y mis ataques intimidan un 40% Que se acumulan con el otro 40% Supongo, ¿no? Tengo 40 de este y 40 de este ¡Guau! Mira, la amalgama esa Me da un miedo ¿Qué coño es esto, tío? Primera vez que lo veo Absorbe el ser adyacente La madre que lo parió Toma, la ha explotado en la cara Imbécil Te puedo reventar, ¿no? Vamos, si te reviento, asquerosa Defensa Lucidez Vida Vida Y tu velocidad, tío He perdido mucha velocidad Destruir Esto creo que es destruir un objeto, ¿no? Me puedo destruir este Vale Vale Destruir mi mético Y ganó almas No Voy a destruirme esto Pero no he recuperado lo que me ha quitado No he recuperado las estadísticas que me ha quitado Qué pena, ¿no? Capturo una poción y un pergamino Para usarla más adelante No puedo quitarme la intimidad Ni de coña Pierdo más velocidad todavía Dos de defensa Que está genial Cuatro de lucidez Que está increíble Pierdo mucha lucidez Todos los ataques contra seres congelados Son críticos Esto me gusta, ¿eh? Aunque me quite maldición O sea, aunque... No está Resistencia de las maldiciones 12% O sea, ya no puedo llevarme nada de... Maldito ¿Ves? Tiene que haber cogido eso primero Coño Me ataca primero Objeto extraño Ah, eso es lo de... Vale Necesito velocidad, tío Es que hay enemigos que tienen 20 de velocidad Mira a este 16 Este tiene 20 26 ¿Cómo coño peleo yo con alguien con 26 de velocidad, tío? A este al menos le desvío bastante Defensa, no si desvida Más defensa Voy full defensa, ¿eh? Bueno, dos de ataque Dos de velocidad Dos de... vale Atacar a ser... Al objetivo explotar al morir Pierdo más lucidez y pierdo más ataque Pero gano más defensa, gano más vida Y la petrificación que es Jesucristo Ataca a los seres adyacentes Vale No puedo llevarme eso Ni de coña Dios, que mordís como metido Tiene que haberlo evitado Este me va a atacar siempre No, ya los enemigos tienen mucha fuerza Y mucho todo, tío Audacia Amiguitos A ver si hay pociones en amiguitos Gracias Está muy complicado ya, ¿eh? El asunto Ah, claro Que aplico petrificación Es verdad No me he acordado de eso Hostias La que me comió, ¿no? Esa tontita Aprende a jugar Bien Algo obvio Esto es full veneno, ¿eh? Las cartas frontales Quedan congeladas Usar hechizos Causaño de alma Uff Espérate Que ahora con esto Meto Meto muchísimo, ¿no? Espérate Que ahora puedo hacer así Coño O sea Hago uno Más Dos O sea, son tres Más cinco Son ocho O sea, con un cuchillo Pego ocho Creo que no está nada mal, ¿no? Deseos ¿Qué puedo absorber? La arena La lombriz Y poco más, ¿no? Ah, puedo absorber la gema Y pierda la... Uff Vale, espérate Vale, vamos a llevarnos este épico también Tres y menos ocho Duplica la lucidez Para que pierda más velocidad No puedo perder tanta velocidad, tío Duplico la lucidez que gano, ¿sabes? Me la voy a llevar Eh... Venga, deseos Vale, que hemos dicho que me voy a llevar La gema, ¿no? Muy buena esa, tío Me puedo llevar los calcetines O sea, comerme los calcetines Y la lombriz O esto Velocidad y defensa Prefiero esto, la verdad Vale, he recuperado la resistencia A las maldiciones Tus ataques hacen involucionar al rival Pacto siniestro Uff Involucionar O sea, que lo hago más... Lo hago peor O sea Involuciona Va hacia atrás Intimidado Bien Vale, cuidado aquí, ¿eh? Derecha Involucionado Míralo Es un mierdas ¿Qué va a hacer? Atacar Vale O sea, si estoy delante Me ataca siempre, ¿no? Pero te puedo bloquear E intimidar Oye, pero involuciona, ¿no, cabrón? Ahí está Oh, no puedo abrir esto ¿Puedo romperlo? No He recuperado la resistencia A las maldiciones, ¿no? 66% Bien Defensa, lucidez Voy a por ti 11 Pero, ¿recuperó la que me quita? Ahora te mataré No te preocupes Velocidad Cambio tus almas Por estar ahí Uh Este me va a atacar primero Qué hijo de la gran perra Vale Le bloqueo todo Bien Cuidado con eso Que no me explote en la cara ¿Qué me queda? Poción Esto Este tontito Puedo irme, yo creo, ¿eh? Va a ser lo mejor Qué pena no poder llevarme eso, ¿eh? Mi primer ataque es crítico O es que tengo mucho crítico ¿Cuánto tiene esto? 40% de probabilidad De involucionar A la involucionada Mierda de Involucionado Pero ¿por qué siempre Involucionan en esta cosa Asquerosa? A la que no puedo enfrentar Vale, te mueres ¿Sabes lo que es un objeto? La pesadilla eres tú Intimida a 150 seres Vale Otra vez lo de romper Un objeto que estoy utilizando Más 3 de veneno Una carta frontal Y se duplica su veneno Encima 2 Y hace más daño que esto Y le aplica de todo, ¿eh? Uf Joder Joder, qué rabia Que involucionado en eso Vale, ¿qué puedo hacer? Me va chupando almas El hijo de puta Vale, buen desvío Va a reventar Cuidado Uf Bien No ataques, ¿eh? ¿Me devuelves mis almas? ¿Al morir? No sé si me las ha devuelto El reino del caos No sé lo que es, ¿eh? No me acuerdo No me acuerdo Que era el reino del caos Último piso, ¿no? Vale, espera ¿Por qué se va a morir? Ah, se la va a comer este cabrón Dios, qué fuerte es, ¿no? Buah, lo que se ha comido Haces aparecer una rana Y causas 25 de daño A los adyacentes de seres hostiles De seres no hostiles Haces aparecer una rana Y causas 25 de daño A los adyacentes de seres no hostiles No lo comprendo del todo, la verdad Vale, lo he entendido ahora Aléjate de mí ¡Uf! ¿Me puedes dar algo Para algún hueco que me queda, por favor? Joder, qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Cinco de defensa Cinco de velocidad Me piro de aquí Es que la amalgama esa Entiendo que absorbe a los enemigos De los lados Pero a veces es imposible Que no lo haga, ¿sabes? Vale Nivel final 21 de velocidad Full intimidado Full intimidado Y se me ataca primero ¿Esto es involucionar A esta cosa? Bueno, es más lenta, ¿no? Pero Aparecen piroperlas al fondo Vale No es el que me gusta recibir aquí Me encanta recibir el que te sube las estadísticas en 10 Ese me encanta Voy a tu puta casa, coño No me enveneres, por Dios Vale, ya está Aquí suele salirte el que te aumenta las estadísticas Y es Dios ese Vale, a ver Vamos por la luz otra vez, ¿vale? A ver si somos capaces de pasárnoslo Lo que me pega este bicho, ¿hola? 40 y... No sé, tío Yo te juro que no entiendo ¿Qué me va a pegar? Ah, un escupidor, ¿no? El boss Si voy por la izquierda Mira todo lo que me como por la izquierda Es que es injusto, tío Me parece la hostia de injusto, tío Me está puto reventando, loco No le puedo pelear a nadie Es que me matan todos Todos acaban conmigo Tienen mucha velocidad y mucho todo Mira, a la izquierda me muero A la derecha me muero también Me mata Tío, qué injusto, cabrón ¿Pero qué es eso? ¿Cómo son tan fuertes? Qué pena, ¿eh? La gema esta era Jesucristo Concentración Calzón de combate La gema esta Tus ataques hacen 6 de vida 3 de lucidez Y los enemigos Involucionan Es Dios Y tenía Tenía dos objetos De intimidación Que era bastante bueno La garra de alma Lo de meter Penetración Petrificación Más veneno Más duplicado Tenía una build Muy buena, tío ¿Pero qué me faltaba? A ver, tenía poco daño Tenía poca defensa Tenía poco daño Y poca defensa, yo creo Pero es que ¿Cómo? ¿Cómo subes todo De forma equilibrada? Es muy difícil, tío Este modo de juego Es muy complicado Pero bueno Lo seguiré intentando Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Pásate, hombre Chaito 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 Chaito